Desde el punto de vista de mi capacidad y a título ya como diputado de la oposición y del PAN, les reitero con toda la firmeza que el PAN y en este caso la coalición votará en contra de la reforma constitucional, por lo que es probable, en consecuencia, que recibamos eventualmente una iniciativa de reformas en materia de legislación secundaria. Estaremos muy atentos, no quiero yo anticipar juicios hasta no conocer el contenido de esas iniciativas en materia de reforma a la legislación secundaria.